Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Y estamos estrenando, grabando el episodio número 103. Habíamos mencionado en el episodio 100 que queríamos grabar algunos episodios de manera presencial con algunos invitados e invitadas y platicar más frente a frente y dejar tantito de lado la videollamada. Entonces, pues estas son una de las actividades que estamos haciendo, de las pruebas. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos con el vato de los zorros. Y está muy interesante lo que vamos a platicar porque detrás de cámaras, detrás de micrófonos, nos contamos ahorita algo que me explotó la cabeza y que me genera más dudas y preguntas que vamos a tratar de abordar en este episodio. Pero bueno, Víxter, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, muy bien. De hecho, pues muchas gracias por la invitación. Y ahora me pongo un poquito nervioso, pero la verdad muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues empecemos con esta cuestión de cómo has creado esta parte del concepto de Víxter. Porque viendo las redes sociales, pues tiene bastante tiempo, ¿no? Antes de que entraras a la carrera de artes visuales para aprender lo que tenías que aprender o lo que querías lograr. Pero en este sentido, ¿desde cuándo empieza este concepto de Víxter? Ah, sí, claro. Bueno, a mí desde... Pues me empecé a llamar la atención esta parte de lo que es el graffiti como toda esta parte del arte urbano. Y pues me llamó la atención y pues quise iniciar haciendo algo, ¿no? Dejando algo en la calle. Entonces ahí fue la idea de que qué hago, qué pinto. De los primeros nombres, pues fue Zaro, de mis apellidos. Fue saqué el nombre, ¿no? Más que nada desde eso, desde el nombre. Y ya de ahí con el tiempo, no me gustó ese nombre. Entonces empecé a buscar otro y es donde sale Víxter, tal cual el nombre. Ok, Víxter. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué significa? ¿Es parte de tu nombre y con una suma de otra cosa? Sí, por ejemplo, Víxter, en esos referentes estaba Conter. Es un chavo que hace videos de YouTube. Entonces por él fue que vi este mundo de los stickers. Entonces Conter, Dexter, la caricatura de la laboratoria de Dexter y Victorinox. Victorinox es una marca de navajas suizas que me gusta mucho. Entonces mezclando los nombres, nace Víxter. Es una mezcla de palabras ahí, no tiene como tal un significado. Ok, perfecto. Y en este sentido, ¿cómo es que te has sentido con este nombre? Pues sí, este nombre, ¿cómo te has sentido? Porque al final de cuentas creo que, no sé si el zorrito nace con Víxter o nace antes de Víxter. No, es antes de, sí, el zorrito no estaba tal cual como la imagen. Porque en el grafito normalmente son las letras, no aplicas tu firma. Pero a mí, o sea, me gusta, pero no me llena, ¿no? Entonces decía, pues, ¿qué hago, no? Entonces con esta parte de que me gustan los zorros, empecé a hacer esta cuestión. Ok, perfecto. Me parece bien interesante esta cuestión que mencionas del arte urbano. Y cómo lo vas relacionando. Porque hacías graffiti, pero también te quedas con esta parte de los stickers, de las calcomanías. Y me parece muy interesante porque, por ejemplo, Daniel Zack, que ya estuvo en el episodio, pues él también tira como el graffiti, pero se lo lleva a la virtualidad, ¿no? A trabajarlo con Photoshop y todo eso. Ajá, entonces, como hay varias maneras de llevarlo, ¿no? El arte urbano o transformarlo de otra forma. Sí, porque al final de cuentas es una técnica más, si quieres verlo de esa forma. Porque en sí, tal cual a mí, o sea, me gusta el graffiti, pero hacerlo como que de mi parte no me llena. Pues entonces vi esta técnica de los stickers y ahí fue de que, ah, bueno, pues por esta línea me voy. De hecho, pegaba stickers, pegaba un Deadpool que para empezar no sabía que era Deadpool. Pues estuve así como un año en lo que todavía no formalizaba el zorro, su significado, todo eso. Entonces, pues me seguí sobre, pues pegar por pegar, ¿no? Ok, y antes de platicar acerca del zorrito, te preguntaría más bien por esta cuestión de cómo es que ha ido cambiando esa idea de dejar tu huella en las calles, en la ciudad, pero ya no con graffiti, sino con el sticker. ¿En qué momento surge? Ah, bueno, porque te digo por esa parte que tenía un nombre antes. Entonces, hacía mis stickers, ponte de, con plumones, Sherpy, lo que sea, y ponía mi nombre. De, pues, bueno, me dicen Chema. Este, me llamo José Manuel. Me gusta que me digan Chema, pero por universidad había otro chavo que se llamaba así. Entonces, no, pues dígame Víxter. Y así se fue pasando de, ah, pues Víxter, ¿no? Pero de ahí, este, no me gustaba solo hacer, te digo, las firmas, pues las letras. Y ahí fue que agarré y empecé a hacerlo de la imagen del zorro, pues, por no seguir con letras. Entonces, ok, esta cuestión, ¿cómo cuánto tiempo tiene de los stickers? ¿En qué momento empiezas? 2016, va a ser ocho años, casi ahorita en noviembre. Ok, eso está súper genial, está bien interesante. Porque, pues, fíjate que con todas las personas que hemos platicado, pues, ya tienen cierta trayectoria. Otras son, sí, en efecto, emergentes, en el sentido de que, pues, llevan tres, cuatro años, este, pues, también buscando su identidad y todo eso, ¿no? Y creo que también nunca es tarde o nunca es mal momento como para decir, bueno, tal vez si este proyecto ya se cierra y abrimos otro ciclo. Ajá. Entonces, ¿cómo es que llegas al zorro? ¿Y qué significado tiene para ti? Ah, bueno, independientemente de que me guste, yo en ese tiempo era muy solitario. Siempre me iba con dos, tres amigos, este, siempre muy cerrado. No me acuerdo que me quedé en el bachillerato y me ponía mis audífonos y estaba solito, pues, o con mis compas. Entonces, por esa parte me empecé a identificar con el zorro porque, pues, es solitario, dos, tres amigos. Entonces, agarré eso, ese sentido de pertenencia con el zorro. Y ya a raíz por la universidad empecé a darle un significado ya más propio, pues, es prácticamente, se lo digo a la banda, es la representación de mi persona, pues. O sea, a veces el zorrito dice, ah, Víctor, ¿no? Si me conoce en persona dice, ah, es ese chavo, ¿no? Entonces, es eso. Ok, fíjate que estaba viendo las redes sociales y hay una publicación que se me hizo muy interesante porque no sé, vaya, no sé qué sucedió por ahí o qué comentarios llegaste a escuchar porque hay una publicación en la que dices que Víctor es solo una persona, ¿no? Y que no es un crew y todo eso. Porque me imagino que antes estuviste en un crew, según lo que yo había visto, en un colectivo. Y que creo que, pues, a raíz de eso, pues, también como que te relacionaron y los relacionaron también a toda la banda, ¿no? Bueno, eso fue más que nada porque luego había personas que me preguntaban, oye, ¿este, somos un crew? Me hacían más que nada porque me hacían la pregunta, ¿no? Ah, ok. Y antes, como no se veía tantas fotos, igual pensaban como que era un grupo o así. Entonces, fue como que para aclarar que son una persona, pues. Perfecto, ¿no? Que éramos como un grupo, por ahí decían, todos los pegan o así, pues. Pero como hay bastantes. Exacto. Ajá, yo pienso que por ahí era, ¿no? De que cómo es que esta marca, este logotipo, esta imagen, está en todas partes o en la mayoría de las partes de la ciudad. Y que sea una persona que, ¿cómo es posible, no? Hasta podrían llegar a pensar que se pueden llegar a pegar en todos lados. Este, pero ahora pasemos a esta parte de cómo es que llegas a consolidar esta parte de Bigster como una marca. Porque a mí se me hace bien interesante que partiendo de un sticker termina siendo una playera, una bolsa, una gorra, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, ¿en qué momento tú dices, bueno, deja de ser solamente sticker y se vuelve una marca, no? Ah, bueno, bueno, eso tiene una historia, podemos decir, triste, pero a lo vez no. Bueno, yo cuando empecé este rollo de los stickers, este, mis papás no me apoyaban. Entonces, un amigo me empezó a apoyar. Entonces, este, pues siempre estaba en su casa, lo de los, o sea, él vio esa parte en la que a mí me gustaba ser personalizados y así. Entonces hacíamos eso, pero sí, una vez me preguntó que si tenía algo propio para registrarlo como marca de ropa. Entonces entró ahí como esa inspiración o semilla de verlo como algo más, ¿no? Aspirar algo más. Entonces me quedó eso, ¿no? Lamentablemente mi amigo tenía cáncer y falleció. Entonces, cuando él falleció yo prometí que pasara lo que pasara y yo iba a cumplir esa, o hacer esa marca que en su momento él pensaba apoyarme. Entonces ahí me quedó como que eso, ¿no? Ah, pues puede ser una marca de ropa. Pero pasé el tiempo, seguí y, este, y pues me empecé a conocer mucha gente y fue de, oye, ¿no tienes una playera? ¿Vendes tal cosa? Entonces ahí fue como de, este, ah, pues sí se puede hacer marca, ¿no? Entonces, pues seguí sobre esa idea, sobre esa promesa. Y por esa parte que te decía de la uni, pues yo entré con tal meta propósito y hasta ahí, ¿sabes? Me sirvió mucho, pero en concreto con lo que quería lograr. A ver, cuéntanos esa parte de la universidad, ¿cómo? ¿Te lo planteas desde el principio o es como...? No, es que mira, cuando, yo viví en Veracruz, viví siete años allá. Y, este, por la pandemia, pues sin poder perderse trabajo y nos venimos a Tuxtla, ¿no? Ellos son, este, de un municipio ahí por Villaflores. Entonces, por la universidad vine aquí a Tuxtla. Entonces, tengo dos años a lo mucho aquí en Tuxtla. Ok. Entonces, este, ahí fue que empecé a pegar la ciudad, pero realmente todo se va a pandemia. Porque en pandemia, pues, este, estábamos en Veracruz, todo bien, todo chido, ¿no? Y, pues, viene pandemia y va a pierde su trabajo. Ya ves que eran, creo que dos semanas de... Según, pues. Según, pues. Según, pues, esas dos semanas se convirtieron en años. Entonces, venimos acá con mis abuelos, ¿no? Pues, vamos, según son dos semanas. Y esas dos semanas, pues, se convirtieron en años, pues. Entonces, yo sentí que quedé en depresión. Entonces, yo en ese tiempo, ¿era qué? Pandemia. Hacía mucho, tenía, ponte dos diseños. A lo mucho, pegaba siempre las mismas caritas. Entonces, mi forma de desahogo, empezaba a diseñar, a diseñar. Esa fue la única forma que encontré. Es ahí empecé a desarrollar más lo del zorro, pues, las variaciones que se ven hoy en día. Entonces, este, pues, fue todo cambiante la noche a la mañana. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué haces, no? Terminé el bachillerato en línea. Y ahora, pues, ¿y ahora qué haces, no? Entonces, la forma que hay para poder salir de ahí, dije, bueno, de estudiar. Entonces, vi lo de la carrera de artes. Y es curioso, porque en algún momento yo había pensado de que estaría bien estudiar algo relacionado. Entonces, allí en Veracruz, pues, me quedaba hasta Jalapa. Entonces, cuando ya vine para acá, pues, estaba cerca, más cerca, pues, de Tuxtla. Entonces, pues, ahí tomé la decisión de estudiar artes. Pero con esa meta entras para salir de acá, que sí me limitaba mucho en la cuestión del material. Tenía que pedir los viniles de México, todo eso, y me lo llevaban hasta allá. Entonces, se me hacía muy complicado poder imprimir. Entonces, dije, pues, sal, entras, haces tus mejoras en el proceso y con la meta de que lo vas a registrar. Y así me seguí. O sea, pero ya entrando con ese enfoque, pues. Oye, y en esta parte, ¿los docentes sabían tu objetivo en ese sentido? Por ejemplo, porque yo puedo pensar o imaginar que llegas y dices, profe, ¿sabe de qué? Por ahí no va mi interés. Sí, sí. Mejor ayúdeme en esto. Tratemos de reforzar esto. ¿Cómo pasaba? Sí, fue más, sí, los conocimientos que te dan. Y yo, bueno, esto me sirve, lo oriento hacia lo mío. Siempre ha sido así. Y es algo que digo desde trinchera, haz lo tuyo, ¿sabes? O sea, lo que te sirva, agárralo. Para ti, para tu proyecto, en lo que tienes. Y es algo que igual, yo suelo decirle a la banda, pues, de que sí entra, o este, a lo mejor con una meta o algo, porque igual no te esperes a salir, ¿sabes? El artista tiene que estar produciendo, ¿sabes? O sea, ¿para qué esperarte a salir cuando puedes estar ya haciendo algo, ¿no? Aprovechando ese tiempo. Y, pues, yo hice eso de lo que me iban enseñando. Ah, bueno, puedo aplicar esto a mi trabajo. Y así. Esa fue como mi dinámica de trabajar ahí cuando estuve. Ok, y entonces, ¿hasta qué semestre es que llegas y dices hasta aquí es lo que necesito? Bueno, ahorita me salí en sexto, pero ya tenía, ahorita ya tiene un año que registré la marca. Entonces, se me empezó a hacer ya, este, muy complicado. O sea, ya sentía, lo sentía como una carga. También por la parte económica, por la parte de mis papás, este, ya tenía yo que ir a trabajar y, pues, ya, pues, por la uni, pues, ya no se me hacía tan factible y tan cómodo estando ahí. Entonces, decidí, este, darme de baja. Y me siento bien en todo este tiempo porque, pues, empecé a producir más, ¿sabes? Entonces, es lo que, lo que me llevó mucho de paz, ¿no? Busqué estar bien conmigo y, te digo, por esa parte que entré, entras para extraer tu marca, mejoras en el proceso. Y, les digo a la banda, ¿tratas de vivir de eso? Pues, date, ¿no? Entonces, ya cumpliéndolo, ya se me hizo una carga y, entonces, decidí salirme, darme baja. Ok, Vix, y ahorita, como marca, ¿sigues siendo tú solito o estás, este, como que tratando de reclutar más personas, buscando apoyo? ¿Cómo es esto? Eh, bueno, desde un principio siempre he sido muy autodidacta. Soy muy, soy perfeccionista, entonces, tantito algo de la impresión. Sí, soy muy detallista en eso. De que si a mí no me gusta, y eso va otro punto. Si a mí no me gusta, no saco las cosas. Yo soy muy así. Tengo igual, así, libretas llenas. Yo le digo a la banda, es que me dicen, oye, este, estaré hecho y quisiera hacer un sorreto con tal cosa. Y se aprecia, pues, o sea, varias ideas de ahí, este, de la banda que va diciendo lo tomo. Y lo hago y todo. Pero si a mí no me gusta, no lo saco. Porque, digo, pues, no tiene que gustar a ti, ¿no? Entonces, igual, digo, por cuestión de las playeras, si a mí no me gusta, porque yo siempre casi traigo de mis cosas, porque me gusta. Genuinamente me gusta. Entonces, siempre lo traigo, ¿no? Es como un uniforme. Entonces, todo lo hago yo, pues. Eres tu patrocinador oficial. Mi patrocinador. Sí, auto patrocino, pues. No, está súper padre porque, este, pues, como lo mencionaba antes, ¿no? Evolucionó o superó esta parte de los stickers, la marca. Y también, pues, tú también la quieres llevar hacia otros lados, ¿no? Y no te voy a preguntar específicamente hacia dónde, porque me parece que eso hay que esperarlo y hay que verlo. Me parece ser más espectador, este, en esta parte de los proyectos de los artistas y no ser tan, este, quisquilloso y preguntar ahí incisivamente sobre esto. Me gustaría darte la vuelta con esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos stickers has pegado en la ciudad? ¿Sabes aproximadamente cuántos? No, ni idea, ni idea. Es que imprimo mucho. Es que digo, por lo mismo de que por lo de pandemia estaba encerrado, yo empecé a hacer material. Entonces, yo le digo a la banda, pues, yo me sentía como parrete encerrado que lo sacan y sale corriendo, pues, ¿sabes? De la emoción. Entonces, yo siento que pasó algo así porque, pues, casi dos años casi sin pegar. Entonces, vine aquí a la ciudad y no conocía. Entonces, o sea, pues, estaba aquí, estaba pequeño. Me fue a Veracruz, pues, no conocía nada. Es cuando regresé así de que, bueno, pues, de aquí para acá es tu colectivo y, pues, ya, ¿no? Aquí es para la uni. Entonces, por lo mismo de que me gusta pegar, pues, me iba hacia otros lados. Ok, me parece bien interesante esta parte. Y si te preguntara también, ¿qué partes de la ciudad te pueden faltar por pegar este...? Sí, sí. Eso lo tengo... Sí sé porque, te digo, por esa parte que no conocía, marcaba mis rutas Ponte 5 de Mayo hasta el Unicach de Plaza Cristal. Todo así marcaba mis puntos medios, ¿no? Entonces, me falta todo lo que es Libramiento Sur de toda deshelada hacia allá me falta. Ah, ok, sí, súper invitadísimo para que pases por ahí. Pues, en el episodio sí comentábamos acerca de un proyecto que realizábamos ahí en la Colonia Popular, justamente en el Libramiento Sur. Y, pues, sí, también tenía la duda porque por ahí yo ya no he ido. Ya tiene años que no paso por ahí. De hecho, el parque ya está súper transformado. Hasta tiene domo y toda la cosa. Y siempre lo digo que lo recuerdo, borraron un mural de los conejos del Mictlán, no se vale. Todo para poner una publicidad de internet. Pero bueno, eso lo quisieron hacer los vecinos y no se les puede negar y yo ya no estaba en la colonia. Sí, ya no estaba en la colonia como para poder defenderlo. Cuando volví ya estaba borrado y ya estaba transformado. Pero bueno, si supieran cuánto pudo haber valido ese mural, creo que no lo hubieran quitado. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Y en esta situación de los stickers y de la marca, ¿cómo es que te has ido? Más bien, la marca, bueno, más bien, ¿la universidad en qué te ayudó específicamente para la marca? Porque me imagino que marketing, marketing como tal, pues no viste o estas cuestiones de mercadotecnia o administración o contaduría, pues no. Ah, bueno, pues es que todo eso yo ya, o sea, te digo, después de que falleció mi amigo, pues sí me empecé, me clavé mucho en eso. Entonces sí empecé a buscar videos que de, pues para de, más que nada de la cuestión de ventas, la imagen de marca, todo eso. Porque hasta, pues lo del registro, todo, o sea, yo lo investigué todo viendo videos y así. Te digo, sí, soy octidacta, me siento octidacta, de que no me espera, o sea. Entonces ya está súper registrada la marca como tal, protegida. Ya tiene un año, sí, tiene un año. Perfectísimo, eso es muy interesante y es muy importante. Por ejemplo, si tú, si alguien te dijera, bueno, oye Vix, ¿cómo le hiciste? O ¿qué me recomendarías antes de registrar la marca? O lo que yo quiero hacer, ¿qué sería? ¿Qué podrías decir? Pues más que nada, primero que investiguen, este, porque igual tiene diferentes categorías. Por ejemplo, la mía es la 25, que es específicamente marca de ropa, porque puedes registrarlo bajo otro rubro. Entonces, investiga bien en qué categoría va tu marca, pues también. Y también por esta parte de lo del logotipo, pues. Por ejemplo, a mí fue igual por la uni, porque me decían, este, de hecho ya pensaban que estaba registrado. Y le digo, no, pues todavía no. Y sí, los profesores me decían, no, pues regístralo, porque no te lo vayan a robar, ¿no? Y una amiga así me dice, oye, ¿qué pasa si te lo roban? Entonces, nunca había pasado por mi cabeza eso. Entonces, bueno, se llama Paulina, entonces, le digo que realmente por su culpa fue porque sí, dije. Saludos a Paulina. Saludos a Pau. Sí, fue de que sí es cierto. Entonces, ahí me puse, no, pues ya de una vez, ¿no? Entonces, me puse a investigar. Tigo, esa cuestión de que cómo ayudó la universidad a lo de la marca. Pues serigrafía yo la aprendí viendo videos. Tigo, todo, siempre viendo videos o preguntando comanditas de otros estados. Entonces, este, ya sabía ciertas cosas, ponte de lo que imprimía. La mitad se leía más o menos y la mitad le echaba a perder, ¿no? Entonces, en la universidad, este, por el taller de serigrafía, fue de que hubo, ¿qué? Clases intersemestrales y me acuerdo que ya llegué, creo que eran una o dos semanas. Y, pues, prácticamente el profe me corrigió lo que hacía mal, ¿no? Y, pues, este, eso fue lo que me ayudó mucho porque empecé a recibir pedidos de, no, pues, este, ¿cuánto me cobras por imprimirme mis stickers? Y crees, no, pues, tanto. Y así se fue pasando, eso se fue pasando y por esa parte empecé a sustentar esta parte de lo que pego. También por eso, igual tengo muchos porque, pues, eso mismo lo sustenta, pues. En la cuestión de la marca, pues, todo lo de serigrafía, pues, ahí lo terminé como de pulir. Oye, eso está súper interesante, ¿eh? La verdad, porque, pues, todo el mundo preguntaba, ¿no? ¿Qué banda con la marca si ya está registrada? Y precisamente es porque, lo mencionas, ¿no? Te gusta hacer esta parte de que salga bien la situación y sale tan bien y se ve tan bien que parece como si ya estuviera registrada, ¿no? Para mí, te podría decir que... Yo tenía años. Ajá, yo te puedo decir que quizá la marca tiene como 10, 15 años, ¿no? Porque se ve súper, súper genial la manera en que lo has mostrado también, ¿no? Hasta en las fotografías cuando, este, modelan las playeras que colaboras con otras personas también. Pues, este, ajá, o sea, se ve muy bien y tira una onda, pues, sí, urbana, pero está muy como a la moda. Pues, al menos a mí, a mí me da esa impresión. Este, y en este sentido, pues, está súper padre. Lo admiro el trabajo que estás realizando. Y, pues, espero que siga creciendo la marca como tal y tú también, ¿no? En realidad. Sí, de hecho, igual, ahorita, este, por medio de una amiga, este, bueno, después de esto, ya que salga, ya va a estar abierto. Este, nos dio espacio para una, pues, prácticamente es una tienda colectiva, nos dio espacio a artistas en Misty Estudio. Este, ahí va a haber un punto de venta donde, pues, van a estar mis productos y demás artistas. Entonces, está muy padre porque ya el hecho de tener un espacio, un lugar donde las personas puedan ir a abrir tu trabajo está muy, muy padre. Ok, exacto. Si bien tengo conocido, es el sábado 3 de agosto que se inaugura, ¿no? Entonces, a partir del 3 de agosto, que para cuando salga este episodio, pues, evidentemente ya abrieron el estudio, pues, van a poder encontrar la marca de Bigster en todas sus facetas, ¿no? Player, sticker, como sea, ¿no? Ahora, pasemos, Bigster, a las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. Ok. Pero depende, eso depende. Es que en las cosas, bueno, en las cosas es el rojo. En ropa y así es negro, tonos grises. Perfecto. Y, ¿tu animal favorito sigue siendo el zorro? Sí, creo que sí. Ok, perfecto. ¿Y con qué animal te identificas? Igual con el zorro, me imagino. Bueno, fíjate que ahorita ya no tanto, porque siento que me obligó, bueno, yo siento que soy introvertido, pero... Te has vuelto más social. Pues, me forcé, porque, pues, digo extrovertido por necesidad, porque, pues, quiero vender, pues, necesito, ¿no? Entonces, pues, digo eso, extrovertido por necesidad, pero así de repente, más cuando es con cámara, así es como que me coigo un poco, pero te acostumbras, pues, de hecho, luego van personas que me saludan y dice, ¿lo conoces? Entonces, digo, no me acuerdo. Es que a mí se me quedan muchas las caras, pero se me van los nombres. Entonces, es como que sí te conozco, es como que te saludo por respeto, así de, pues, no dejarle extendía la mano. Y después es de que, ¿quién será? ¿Quién será? Digo, ah, ya, hasta que doy. Pero así, este, tuve que hacerme extrovertido. Eh, suele suceder eso, ¿no? Que me acuerdo de tu cara, de tu faceta, este, pero se me olvida mucho el nombre, ¿no? Este, sí, me suele suceder también, este, a mí. Y, bueno, ahora, ¿tu música preferida cuál es? Me gusta mucho el rap. El rap. Sí. Perfecto. ¿Eso fue lo último que has escuchado? Sí, bueno, en general, o sea, no me cierro a ningún género. A mí me gustan mucho las instrumentales. Desde cómo suena, desde ahí digo, ya, me gusta, ¿no? Pero, pues, no estoy cerrado. Pero así digo, ¿quieres escuchar algo? Sí, va a ser rap. Y eso influye bastante, por ejemplo, en mi trabajo. Varios diseños han salido por canciones también. Ok, eso está bien interesante. Ahora pasemos a este punto que siempre le pongo recomendaciones, pero lo dejo más bien abierto a lo que quieran compartir en este momento. Este, siempre digo recomendaciones, pero puedes dar, no sé, un mensaje para la persona que quiere abrir su, o crear su propia marca, para alguien que solamente está empezando con los stickers y dice, bueno, pues, se inspiró por Vixter porque lo ve en todas las calles y dice, pues, yo también quiero pegarlo ahí al ladito de Vixter, ¿no? Para saber que también estoy ahí. Este, o simplemente una recomendación de una película, un libro, una canción, etcétera. Puede ser de lo más banal hasta lo más profundo. Igual incluso puedes hablar acerca de algo que yo no te pregunté y que tienes, no sé, la intención de compartirlo también. Ah, bueno, pues, en esta cuestión de, de lo de algún consejo o algo, pues, yo podría decirles de que, igual, yo lo que yo siento y es de que, y muchas me preguntan, no, pues, esa parte de que ya tiene años y eso, pues, realmente siento que todo se ha dado de manera orgánica. No es algo que, que buscara, porque, digo, esa parte de que me empezaron a pedir playeras, sí fue por, digo, por esa parte de mi amigo, pero ahí fue, oye, este, tienes playeras y así, fue que se fue dando. Entonces, esta parte que te decía de que primero me gusta a mí y de ahí, este, primero me tiene que gustar a mí, yo creo que es eso, o sea, sea lo que sea que hagan, háganlo con eso. Primero que les guste a ustedes y genuinamente a alguien más le va a gustar, o sea, porque igual si buscamos esta aprobación de los demás, pues, nunca vamos a estar como que, cumpliendo en los gustos de todos, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre tomo como que eso en mi trabajo, o sea, si, mientras a ti te guste, está bien, ¿sabes? Siento que es eso, sea lo que sea que hagan, siempre, mientras guste a ustedes, dense y siento que eso es lo que hace que igual conectes con las personas, porque lo haces sin esa intención de querer agradar a las personas. Ok, eso está bien interesante. Y ahora, Vix, antes de culminar con el episodio, compártenos tus redes sociales, el sitio web, no sé dónde podemos encontrar la marca, aparte de Misty Studio, este, ¿dónde vamos a poder encontrar a Vixter? Sí. Bueno, más que nada, estoy más activo en Instagram, como VixterVic, pero igual, aparte, en el estudio en Misty, va a estar el punto de venta, entonces, este, igual tengo, Facebook casi no uso, sí tengo el perfil y eso, pero realmente no uso, uso más Instagram, entonces, pues, por Instagram pueden encontrar, este, ahí, pues, pueden preguntar igual de las playeras, todo eso, y también la cuenta si alguien necesita stickers en vinil o algo, igual me dedica a imprimir, este, está como OT-B-A-C, y solo, esas son las que más manejo. Ok, perfecto, pues, muchísimas gracias, Vixter, por estar en este episodio, estamos muy contentos, principalmente porque estamos abriendo una nueva decena de episodios y también un nuevo centenar que se apertura, entonces, pues, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento del episodio 103, apoyemos a Vixter, sigámoslo en sus redes sociales, y también si lo encontramos por ahí en la calle, ya sea en sticker o en persona, este, pues, ahí compártanlo, y yo creo que se va a querer tomar una foto con ustedes, o les va a encantar también que lo encuentren por ahí en la calle y lo compartan en sus redes sociales, así que si lo encuentran en sticker o en persona, tómenle una foto y la comparten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yeah.